Bien, el equipo ha entrenado muy bien y un partido muy muy atractivo Yo creo que todos los jugadores quieren jugar, ilusionante y muy motivante Entonces, bueno, yo creo que es un partido especial, todos lo sabemos Es un derbi muy importante para nosotros y para ellos Y lo afrontamos con la ilusión de hacer un gran partido con nuestra gente, con nuestra afición Y que entre todos disfrutemos de un gran partido y que demos nuestro máximo rendimiento para poder conseguir los tres puntos No en cuanto a clasificación y en cuanto a que son tres puntos igual Pero, bueno, es un partido diferente Y eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que ganar el derbi siempre te da un plus de motivación, de confianza, de seguridad en el trabajo Y, bueno, sí que lo vemos como un partido especial Aunque, evidentemente, dentro de la pasión que genera este partido hay que jugar con cabeza Bueno, en lo emocional creo que el nivel de motivación del equipo va a ser muy alto Pero nosotros intentamos que en cada partido sea así, que sea un nivel alto de motivación Evidentemente, para enganchar al jugador en este partido no hace falta muchas frases Porque ellos han vivido la semana y saben que todo el mundo está con el run-run del partido Entonces, bueno, esa motivación especial sí que la tenemos Pero para la hora de afrontarlo hay que hacerlo con cabeza O sea, yo les he pedido pasión, pero también identidad en lo que hacemos, en nuestro juego, en nuestra idea Y eso nos tiene que llevar a hacer un gran partido La mezcla de las dos cosas es muy positiva Si solo nos vamos a un terreno es negativo Y creo que tenemos que medir bien y equilibrar muy bien el tema emocional Con el tema futbolístico, que es súper importante No, bueno, si haces, si consideras el parón Que es el principio, el final de la primera vuelta El comienzo de la segunda Pues bueno, se puede hacer un balance Pero se va a hacer un balance de toda la primera vuelta No solo de este partido Es un partido especial, es un partido muy bonito por jugar Son tres puntos importantísimos Pero hay que hacer un balance de toda la primera vuelta Al final de este recorrido, de esta primera vuelta Miraremos cosas positivas y cosas a mejorar, evidentemente, por nuestra parte Pero no tiene más aliciente que ese el acabar con el Zaragoza Que sea el final de la primera vuelta Y que ahí sí que hagamos, pues bueno, examen de conciencia Saber qué hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar Y cuál es el camino para esa segunda vuelta Que tiene que ser muy fuerte para nosotros En cuanto a las sensaciones y a las exigencias Pero sabiendo que venimos de una primera vuelta Donde hay cosas que mejorar y cosas que se han hecho muy bien Para mí va a ser de las dos formas Por lo que te he dicho, en el tema emocional Tenemos que meterle, pues bueno, esa pasión que exige este tipo de partidos Y ese sentimiento que tenemos de ser un partido de máxima rivalidad Y de duelo entre dos equipos de ciudades de la misma comunidad Y eso lo tenemos que afrontar como tal Pero luego hay un tema táctico, un tema deportivo, un tema físico Que también lo tenemos que saber llevar Y ese es en el equilibrio, ese es donde tenemos que encontrar la fórmula Para hacer un gran partido Yo creo que era importante ganar el jueves Sí, 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 para mí sí era importante Y pienso que para los jugadores también Romper esa racha Bueno, te libera un poco más Y bueno, afrontamos el partido Ya te digo que lo hubiéramos afrontado con la misma ilusión Con las mismas ganas Pero sí que las sensaciones son mejores ahora Y eso yo creo que sí, es importante Nos ha venido bien el partido de Copa para afrontar el derbi Primero alejarte un poco de él Y afrontar el partido de Copa como no lo que era Un partido importante porque a un partido te puede Ya hemos visto que hay resultados que han dicho que cualquier rival te puede eliminar Y era afrontarlo y tener la cabeza en el juego Y eso era importante No tener una semana larga de pensamientos Sino afrontar primero el partido de Copa Y ahora en estos dos o tres días hemos afrontado el partido de Liga con el Zaragoza Con el derbi de por medio Y sabiendo que somos capaces de hacer las cosas bien De hacer un gran partido Y de poder contagiar a nuestra gente De ese ambiente positivo para conseguir los tres puntos Bueno, la verdad es que durante toda la primera vuelta Hemos encontrado un apoyo incondicional Y queremos que sea así Sabiendo que todos juntos podemos conseguir grandes cosas Y que les necesitamos Que por nuestra parte daremos todo Para que se sientan orgullosos del equipo Y que esa es la base de que el equipo pueda crecer Estamos convencidos de que juntos es como podemos crecer Bueno, es que hay muchas Deportivamente es un equipo bien trabajado Ha tenido diferentes sistemas a lo largo de la competición Cuando juega más con dos puntas referencias Y ahora no Tiene un jugador arriba que está haciendo muchos goles Y que es muy potente Tenemos que controlar mucho las transiciones Intentar quitarles el balón Evidentemente, cuanto más tengamos el balón Nosotros estaremos más cerca de lo que nosotros queremos Que es como hemos trabajado siempre Y es un equipo que tiene fútbol Tiene fútbol Entonces, bueno Ser muy intensos en nuestra presión Ser un equipo que domine las dos áreas Nos haría ser un equipo reconocible Y eso es lo que queremos Juntarnos y ser un equipo reconocible En nuestra idea de juego Bueno, nosotros siempre hemos dicho que queremos Queremos ser protagonistas en esta categoría Y no nos sentimos superiores a nadie Tenemos la humildad suficiente para reconocer Que hay una historia detrás dentro de ese club Y la respetamos muchísimo Pero queremos demostrar Que nosotros en esta categoría estamos para hacer ruido Y eso quiero que el equipo lo demuestre mañana Los dos equipos tenemos jugadores para marcar diferencias A lo largo de la temporada se ha visto Y seguirá siendo así Pero es que siempre ha sido así Siempre he pensado que nosotros de nuestro lado Podemos ayudarles en todo lo posible Podemos hacerles la vida más fácil Pero el jugador es el que al final resuelve las situaciones Y mucha confianza en mi equipo Mucha confianza en los jugadores Pienso que tengo una gran plantilla Y que mañana demuestren que así es Que somos una gran plantilla Gracias por ver el video